a ver ya vamos a hacer primero ya ahora vamos a ver Quiero pegarle de nuevo y como... Así es, vamos ahora. Esto que es... ...de bolsa de flores. Ah, es un error. Es lo sencillo que me decía. Bueno, el final tenía el reo muy veces. Y... ...hablaré que... ...la... ...la más de personaje principal. Que fue conmigo desde el corazón. Y... ...que quería ir al hospital. Y estaba muy apurado. Y... ...con lo que se mató a través de un coche. Y... ...y la hora miraba varias kilómetros. Y... ...que sí tenía por ahí. Sabiendo que... ...estaba... ...maldito. Un poco maldito. Y... ...y... ...bueno, es lo que atraviesa ese famoso busque maldito. El auto... ...para... ...y... ...sabos la batería. Y ahí es ahí cuando empieza la aventura. Viendo... ...un avión mirando. Y... ...estigando a través de... ...un avión. Vamos a ver... ...dónde es eso. Bueno, aquí empezamos la web. Se supone... ...se supone... ...que yo vine al auto... ...y lo tocamos... ...y... ...no está el auto. No hay nada aquí. Que lugar rara... ...que sigue mierda ahí. ...que... ...que... ...ya viva... ...no hay ya... ...no hay ya... ...no hay de verman... todo se ve ron pero que cosa más bella difícilmente podrá operar por si en un bosque aquí se ve un puente natural veníamos muy bien tenemos que descargar todos los pasos bien aquí y derecha vamos a ir a la izquierda vamos a ir a la izquierda me parece algo que no me deja pasar yo veo un mensaje venga, no has conectado o reconectado la necesidad necesaria para poder atravesar este lugar ya que va ya como tiempo me ha sido largo pero no pienso daño ya a ver vamos a ver como aguanta vamos a apurar vamos a ver 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 vamos a ver